El codo a codo en el petrismo por lista al Senado en 2026. Ya se han mencionado varios nombres como posibles candidatos del pacto histórico para las elecciones de 2026, incluyendo figuras como María José Pizarro. Al Senado por el petrismo, el portal web Pares indicó ayer que la actriz y activista Margarita Rosa Francisco sería una de las cartas que el presidente Petro se juzgaría para integrar la lista al Senado, que lanzarían los comicios parlamentarios de 2026 bajo un nuevo partido que suceda a la coalición del pacto histórico. Este nombre de acuerdo a la publicación podría ser una salida para un bloque petrista que hoy está dividido en tres bandos. Las diferencias entre Gustavo Bolívar y María José Pizarro son irreconciliables. Bolívar será al Senado aferrado a Margarita Rosa, su haz bajo la manga. El otro bando será el de Alexander López. Un periodista del nuevo siglo le preguntó una alta puente del pacto histórico al respecto de esta versión. No se puede hablar de la comida cuando ni siquiera se sabe qué será el desayuno. El de Margarita Rosa es su nombre más en los corillos para encabezar o estar en la lista al Senado, junto a los de Pizarro, la propia vicepresidenta Márquez, si no se lanza a la candidatura presidencial. La hoy ministra de Trabajo, Glorine Ramírez o de Ambiente, Susana Muhammad, o senadoras como Clara López o Aida Abella. Incluso se mueven ya los nombres de representantes como María Fernanda Carrascar o Marta Alfonso, a las que se les propondría dar el salto al Senado. Hasta ahí la opción de la primera dama Verónica Alcocer se ha rumorado. Todas son opciones válidas y eso que aquí solo hablamos de mujeres. La lista de hombres es más larga.